Hablando con Suba, con Futi y el Departamento de Cultura, decidimos hacer un festival de alguna forma para poner todas las obras en la misma sala y que los vecinos tengan la posibilidad de venir también al teatro a ver esas obras. Este año se agrega esta posibilidad de que sean dos salas, en la Zabala Muniz con una entrada muy popular, porque es una sala céntrica, y en el Florencio Sánchez con entrada totalmente gratuita. A las 20 horas, desde la Sala Verde ahí en Soriano y Convención, sale un ómnibus gratuito hacia el Teatro Florencio Sánchez, la gente ve la obra gratuita, vuelve a salir y el ómnibus los vuelve a traer al centro. Porque todas las obras que hay diariamente son muy buenas, obras con muchas premiaciones, obras que han estado en cartelera, obras que vuelven, y obras invitadas como Cuatro Gros que vienen de Maldonado. Esperamos, como siempre, que la gente se acerque, que disfrute, que cuestione, que vea, y creo que es importante que el público y el ciudadano pueda hacer uso de los bienes culturales de la sociedad, y hacer extensivo esta posibilidad a todos los ciudadanos, porque tal vez no le mejore la vida totalmente, pero sí es un acercamiento al arte el que te salva un poco el alma, el corazón, el día a día.